Este es un mundo donde todas las parejas pueden compartir sus fantasías. Ves a la pareja interactuar y como single te toca acercarte y pedir autorización. Si puedes tocar, si puedes participar. ¿Por qué decidieron entrarle a este mundo? ¡Ay, qué... no voy a hacer esto! ¿Qué buf, qué buf, qué buf, racita? ¿Cómo están? Yo soy la Pia Díaz y el día de hoy nos encontramos en un club donde las parejas se intercambian. El día de hoy estamos afuera del club y vamos a conocer este mundo. ¡Acompáñenme! Explíquenme, por favor, de qué se trata esto del intercambio de parejas. Ese es un mundo donde todas las parejas pueden compartir sus fantasías. Hay reglas, claro que sí, pero pues todo es con restricción y claro con consentimiento. ¿Para ser swinger necesitas tener una pareja? Bueno, si estás dentro del concepto swinger, hay varias ramificaciones y una de ellas es el single y otra es el unicornio, que son personas que no tienen una pareja y que formamos en algún momento parte de la fantasía de una pareja. ¿Todos aquí son pareja o viene gente sola? Yo soy chico solo, yo tengo nueve años en el ambiente ya. Yo soy el complemento de las fantasías de muchas parejas. ¿Tú eres la cereza del pastel entonces en las historias? La cereza del pastel yo digo que es la unicornio. ¿Cuál es la función de un unicornio y cómo te diste cuenta que tú eras unicornio? La unicornio es la chica sola que es generalmente buscada por parejitas para cumplir sus fantasías. Tú dices, ellos sí, no, como que no me gusta mucho, no quiero, así, o sea, aquí se decide cada chico. Sí, así, pero no nada más yo, las parejas también, los chicos solos, o sea, todo el mundo debe ser completamente consensuado. ¿Por qué decidieron entrarle a este mundo? Era para darle un giro a nuestra... Porque sí era como algo ya muy constante, muy monótono, entonces sí nos hacía falta una chispa. El ambiente swinger no nada más es el intercambio de parejas, realmente el ambiente swinger significa que es una pareja liberal. ¿Quién de aquí llegó a sentir celos o llegó a tener problemas con su pareja? Yo creo que al principio sí nos pasa que de repente entran los celos, porque sí también hemos visto que ya dentro del ambiente hay hombres que se enojan, se ponen muy celosos. ¿Sí se respetan las reglas o cómo es? Es que hay varias reglas. A ver. Para nosotros yo creo que hay un principio muy básico en todo esto, tú no eres dueño de tu pareja, pareja es un ser individual, tú tienes que respetar sus deseos, sus gustos. Si se da, qué bueno, si no, no pasa nada, o sea, tiene que haber un clic, o sea, una atracción. Una de las reglas que mi esposa me había colocado es solamente interactuar y no conocer a la pareja, o sea, ya no volver a tener un segundo encuentro. Sabemos a qué venimos, sabemos si hay alguien que nos atrae, entonces nos acercamos, abordamos, platicamos, bailamos. Y en cuanto al reglamento, ¿entra también, por ejemplo, la higiene? Sí, sí, básica. No, no, es básica. ¿Cómo controlan la protección de todos ahí? Cuando estamos en este ambiente, todos sabemos perfectamente que tenemos la responsabilidad de protegernos. Necesita uno traer sus exámenes médicos antes de entrar al club, o confían en que no hay problema. Nosotros, como club, siempre, cada que llegan, obsequiamos ya sea una cajita, una bolsita, donde vienen. Entonces también nosotros promovemos eso, que sea siempre seguro. Uno de los filtros que tenemos aquí es, al final del día, validar las parejas, validamos a los unicornios que entran aquí, y validamos a los ingles que entran aquí. Yo quiero conocer este club, quiero que alguien me muestre en dónde se lleva a cabo la acción, qué es lo que pasa dentro del club. Sí, pues si gustas, yo aquí a eso me dedico. Y bueno, nosotros ya estamos dentro de este club, está con nosotros Bonnie, que nos va a platicar absolutamente todo lo que sucede acá, y nos va a mostrar cada rincón de este club, swing out. Yo encantaba de mostrarles las instalaciones de este club, se llama SEX & Play. Generalmente, este es el área donde se rompe el hielo, las parejitas llegan aquí a convivir, y en búsqueda de cumplir alguna de sus fantasías, si logran concretar algo, se pasan al área más importante, que es la de acá arriba. Bueno, dice Playroom exclusivo parejas. Así es. Cuarto exclusivo parejas, pues se refiere a que nada más vas a poder entrar con tu pareja. Aquí no pueden entrar chicos solos ni chicas solas. Imagínense si estos taburetes hablaran... No, hombre, bueno. Playroom mixto. Qué miedo, como un mixto, o sea... Como su nombre lo dice, mixto, se refiere a que pues aquí es toda una ensalada. Aquí entra de todo, entran parejitas, entran chicos solos o chicas solas, y es generalmente el cuarto donde se cumplen las fantasías de los tríos. Esa es como que la vista que tiene la pareja cuando está interactuando, y el unicornio o el solo está aquí, ¿no? Viendo, así de... Sí, 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 ahí atojándosele. Puedes a la pareja interactuar y como single te toca acercarte y pedir autorización. Si puedes tocar, si puedes participar. Hay parejas que no les gusta que los vean, hay parejas que no quieren que interactúe nadie más, hay parejas que van iniciando, todavía tienen la penita. Entonces tenemos este espacio para ellos, ya sea para los primerizos o para los que definitivamente no quieren nada más, puede entrar hasta un sexteto. Un sexteto cabe perfectamente bien aquí. Sexteto, o sea, seis personas al vivo de aquí y todo dándose amor. Sí. Somos el único club con cinco cuartos de interacción, y dos de ellos son temáticos, pero bueno, esos están allá abajo. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Uh, uh, a ver, platíquenme de esto, esto me interesa, ¿eh? Es el cuarto femenino. Dentro del ambiente, ya la mayoría de las mujeres se declaran... Entonces les gusta mucho practicar la interacción mujer-mujer. Ok. Entonces diseñamos este espacio para ellas, exclusivamente para ellas. Sí se ve. Uh, ya, bye. No vean esto, ustedes no vean esto. Esto es demasiado fuerte y no creo que nos permitan mostrarlo, pero los invito para que se vayan a mi Instagram, porque ahí mostraré lo que hay dentro de este cuarto. ¿Estás de acuerdo, Bonnie? Sí, claro. Pues esto es un poco de lo que se vive en los clubes SW. En los comentarios ustedes escríbanme si conocen alguno o si han asistido. No se les olvide dar like y compartir en todas sus redes sociales. Yo soy la Pia Díaz. Nos vemos en la próxima.